Ya se me hizo costumbre, ahora vamos al corte inglés a comprar dulces españoles y a probarlos. Pues aquí tenemos ya las compras, nos vamos a casa a probar todo. Pues ya estamos aquí caminero, vamos a empezar a comer estos dulces, son nueve dulces, bueno entre panes y dulces, cosas típicas y son unas galletas que se llaman water, bueno es cierto, wafer nata, wafer nata y son como unas fabicremas así que veremos que show. Unas papas, unos doritos de bits, de sabritas, otro pan que se llama bakies con leche, supongo que son como panecillos con leche, unas chocoretas pero se llaman aquí lacacitos de chocolate blanco, unos café con leche, crema de café con leche, son como unos chiclosos, unas gomitas que son típicas de Europa. En general esta martes de Europa, unos rolls de algo, de bimbo, según yo uso como los chocoroles, se llaman tigretón, son de bimbo. El típico turrón español y vean como son los chetos en España, totalmente diferente a México. Bueno también no les quiero hablar solamente de los dulces, también les quiero contar sobre la experiencia de Barcelona que fue una experiencia bien padre, me gustó muchísimo Barcelona. Fue mi primera vez en Barcelona y me enamoré de Barcelona. Vamos a empezar a comer estas galletas, a abrirlas, las wafer nata, de la marca Corte Inglés. Huele bastante bien, no es por nada pero sí huele el olor a nata. Me gusta decirles que para mí Barcelona no se me hizo una ciudad cara, más bien se me hizo barata comparada a Alemania. Si lo comparamos con Alemania, el transporte está a 10 euros. A euro está el viaje. Beats, Doritos, formato económico. Tengo un primo que me dijo que debería probar estas papas que son muy buenas. Entonces dije, vamos a ver qué tal, si es cierto. Fui y le traje, le traje varias bolsitas. Son como los, ay, crujitos que nosotros tenemos en México. O sea, en apariencia es como los chorritos de crujitos, pero más chiquitos. Uy, wow. Ya son bien buenos, ¿ves? Me encantaron. ¿Saben que me encantan las papas? ¿Qué más les puedo decir de Barcelona, Camineros? Barcelona tiene mucha, mucha vida nocturna, mucha vida en la... En cualquier parte que vayas, se siente la fiesta, la calidez de la gente, muy amables, la gente muy arreglada. O sea, es una diferencia de Alemania a España. Yo como mexicano me sentí muy identificado con la gente española porque son amigables, les gusta hablar, son ruidosos, son escandalosos. Pero a la vez, son personas que les gusta la fiesta, les gusta tomar. Entonces, es algo que estuvo muy padre. Ese, no es como un cambio de cultura tan grande. Y nos vamos con el tercer dulce. Crema de café y leche. Parecen unos chiclositos. Parecen, la verdad no sé. Es un... Es un... Si España se caracteriza por algo, es por su rica comida mediterránea. Dios mío, qué buena comida tiene España. Prueben de todo lo que sea nuevo, ya sea las gambas con ajillo. Dios mío, santo, las amé. Toda la... Todas los mariscos están preparados de una forma riquísima. Prueban cosas diferentes. Si viajan, prueben cosas diferentes. No prueben lo mismo que van a un restaurante japonés. Van a España, prueben cosas de España. Estas gomitas, haribo hunimix, punkimix, perdón. Ya vamos a comer un huevo en gomitas. No estaba en el huevo. No pierdas más. No lo quiero a eso. Estas cosas son... Son gomitas. No son mil de gomitas. Me recuerdo que una tía que vivía, que vive en Alemania, nos llevaba muchos de estos dulces. Muy buenos. Entonces, lo recuerdo siempre. Como Alemania en Europa. Son muy buenos estos dulces. Los doy un diez. ¿No está? Algo de Barcelona también interesante. Es que tiene un montón de museos. Tiene lugares para visitar. Yo estuve casi una semana ahí. No, realmente estuve una semana, ¿no? Casi cinco o seis días. Y me faltaron cosas que conocer. Terminé con los pies devastados. Cansadísimo. Las venas paradas. Pero la verdad es que digo, ¿cuándo voy a regresar? No lo sé. Vale la pena gastar tu dinero. No solamente en la fiesta. Porque obviamente, como mexicanos nos gusta la fiesta, ¿no? Y en España también les encanta la fiesta. Y es hasta las tantas de la noche empiezan con su fiesta. Y es increíble que son doce de la noche y los restaurantes siguen abiertos. Entonces, aparte me pudo encantar de España. La vida nocturna nada más tranquila. Y se van a tomar un café. Y están cenando. Están la plática en las plazas, en las ramblas. Platicando. Una de la mañana, una de la mañana, pero están cerrando los restaurantes. Y empieza la fiesta. Esa parte me pudo encantar. Pero también tenés la oportunidad de que hay que ir a museos y a lugares culturales. Que les van a enriquecer de muchísima información. Y van a saber más acerca de ese lugar dispositivo que están visitando. Casitos de chocolate blanco. Yo digo que son como unas chocoretas o como unos emaneos. Pero... No son blancas. Son amarillas, pero son como chocoretas. Chocolate blanco. Como en la luneta. Me pido un chocolate blanco que un chocolate oscuro. Como el amargo. Están buenos. Si pasan. Vamos a empezar con este que se llama... Bakings o Weikings chocolate con leche. ¿Vale a abrirlo? Y quiero encontrar esta también. Esperen, 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 esperen. ¡Mmm! Huele bien esto. ¿Viene? ¿Viene? ¿Vale a tomar la bolquita? ¿Viste? 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 ¿Viste un pan? ¿Viste un bolquito? ¿Viste chocolate? A ver. ¡Mmm! ¡Está bien bueno! ¡Mmm! ¡Más bien! ¡Está bien rico esta cosa! ¿Sabe a canela? ¿Un chocolate? ¿Sabes? ¿Aquí saben? Como los... ¿Vuelos de canela? ¿Los bolos de canela? ¿Los bolos de canela en el mismo? Así saben. ¡Los quiero decir que no! Un tip super importante. Si vienen viajando, ya sea... Llegan a un aeropuerto y quieren ir para la ciudad. O van de la ciudad para el aeropuerto. Compren el boleto. El ticket de boleto que dice hacia el aeropuerto. No compren... Porque si van a comprar el boleto normal o el boleto que dice 10 paradas, no les va a funcionar. Porque esta línea es automáticamente... Bueno, este boleto solamente es para la entrada al aeropuerto. Y no lo tienen porque para entrar al aeropuerto les piden ese boleto. Y cuando salen del aeropuerto, si van para la ciudad, es ese boleto. Si hayan comprado otro boleto para ahorrarse las idas, el de 10 euros, no se los va a aceptar. Ese vale 4.25 o 4.25. Pero es porque es una distancia muy larga. Pero vale la pena. Es totalmente nuevo. Alrededor de unos dos años empezó a funcionar este metro que es directo a la estación 1 o a la estación 2. No me gustaron los cheques de España. Sabe a una fritura barata. La verdad, se te deshace en la boca. Como así, huele a... Wow, huele a... Las papas ya no se deshace en la boca. Se, no sé, como decirle. Es como con agua y el de la de la de la salida se va a decir un chiquito, chiquito, chiquito. Y no tiene sabor. No, sabe como a mantequilla o a manteca. Cheetos no fue la opción para comer. No me gustaron nada. Pero bueno, ya saben que me gustan las papas. Pero, no, chiquitos, nada más. No.